Durante la madrugada de este domingo, dos sujetos fueron detenidos por tripular un vehículo con reporte de robo mientras circulaban por las calles Felipe Seter y Avenida Mariano Otero en la colonia Paseos del Sol. Los hombres viajaban a bordo de un Dodge Actitude color rojo modelo 2017 y al notar la presencia de la patrulla, aceleraron su marcha tratando de darse a la huida. Pero fue en Avenida Patria también a su cruce con Mariano Otero donde el vehículo se impactó con un camellón, logrando la detención en el sitio de dos masculinos de 25 y 29 años de edad, así como el aseguramiento de una pistola similar a una tipo escuadra y un arma punzocortante. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. Las mejores llantas están en Maxi Stiders. Obtén un 30% de descuento sobre el precio de lista y hasta 6 meses sin intereses en toda nuestra tienda. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Visítanos en cualquiera de nuestras dos direcciones o comunícate a nuestros teléfonos. Con gusto te atenderemos.